¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Hace más de una década que debutó la película B de Venganza en la pantalla grande, pero la industria podría no haber acabado aún con la novela gráfica. Según nuevas noticias podrían estar preparando una serie de televisión. Según Rick Johnston de Bleeding Cool afirma haber confirmado con fuentes de la industria del Canal 4 de Gran Bretaña se estaría realizando una serie basada en B de Venganza. Pero todavía no salió la confirmación oficial de DC ni de Warner Bros. Pero desde ya es algo para tener en cuenta debido al éxito que tiene el Canal 4 creando sus series, como por ejemplo Black Mirror o Misfits. Excelentes series y muy recomendable de ver. Así que a estar atentos porque podríamos estar en presencia del comienzo de una serie épica. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó dale like o compartir o no sé, lo que vos quieras. También te dejo mis redes sociales abajo en la descripción del video para que le eches un vistazo, seguro te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en un próximo video gente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!